Mi Cupido está loco, neta que está loco, Cupido loco Cupido loco Si tú te alejas de mí, no quiero verte con otro Porque sin ti yo estoy loco Porque Cupido está loco Sé que no te veo, estoy lejos de ti Y que la batalla por tu amor yo perdí Del cariño mío te has olvidado Si hay otro cabrón que tenga cuidado El Cupido mío se queda encabronado La neta nena, ando bien agüitado Dime Lupita, ¿a qué le tiramos? Con esta relación, ¿a dónde vamos? Si te hago sufrir y no paras de llorar Te cruza por la mente quererme reemplazar Me has demostrado que no te importo Quieres cortar rápido y en corto Si tú te alejas de mí, no quiero verte con otro Porque sin ti yo estoy loco Porque Cupido está loco Tú eres la catedral, las demás son capillitas Tú eres la mera, mera chula para que te aguitas Te doy yo mi amor y todo el dinero Me valen esos dichos para mí, tú eres primero Arrepentido mi corazón, ya no me tires al león Sé que la arregué en el pasado Pero mamita te quiero a mi lado Dame tu oportunidad, dale chance a la felicidad Eres mi necesidad, la luz de mi oscuridad Si tú te alejas de mí, no quiero verte con otro Porque sin ti yo estoy loco Porque Cupido está loco La neta que yo no te puedo ver con otro Que solo son amigos, ni madres tampoco Me vuelvo bien loco, solo pensando en eso Tú bien lo sabes chula, me hace falta a mí tus besos Confieso que sin ti no puedo concentrarme Siento rabia, coraje, solo de imaginarme Que otro vato sea tu dueño, eso me quita el sueño Primero calavera, antes que entre a mi terreno Eres mi oxígeno, mi H2O Tienes mi corazón en la palma de tus manos Que me coman los gusanos, si no estás a mi lado Sabes cuánto te quiero, yo te lo he confesado Te adoro más que nunca, soy tu loco enamorado Te llevo aquí en mi pecho, nuestro amor está tatuado Si tú te alejas de mí, no quiero verte con otro Porque sin ti yo estoy loco Porque Cupido está loco Cupido 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 loco Cupido Cupido Gracias por ver el video.